Bajo estas batas y mascarillas, los gobernadores de tres estados norteamericanos visitan una fábrica de carne. Fábrica, porque aquí se crea un polémico compuesto alimentario que los mandatarios han venido a defender y a probar. Se llama carne refinada, más conocida como mugre rosa. Nombre poco apetitoso para una mezcla que según denuncia una cadena de televisión, está presente en el 70% de los productos cárnicos en Estados Unidos. Es un alimento de calidad. El canal ABC explica cómo los desechos de mataderos se convierten durante un proceso industrial en algo parecido a carne picada. El mediático chef Jamie Oliver, defensor de la comida orgánica, va más allá. En uno de sus programas usó una lavadora para explicarlo. Lo que más sorprende a los consumidores es descubrir que uno de los ingredientes es amoníaco. Sirve para eliminar bacterias y aglutinar las partes menos apetecibles de la res. Empresas de comida rápida se han apresurado a retirarlo para frenar el miedo de sus clientes. La autoridad alimentaria también ha intervenido para asegurar que la carne refinada cumple los requisitos sanitarios. Pero las dudas persisten y saber que se sirve a 32 millones de niños en comedores escolares no deja tranquilos a los padres.